Para evitar que el transporte público se vea afectado por temas de seguridad en las zonas donde brindan el servicio, la Guardia Nacional ha implementado una serie de operativos continuos a lo largo de diversas avenidas de la ciudad. Este despliegue busca prevenir cualquier incidencia que pueda afectar la operación normal de transporte en estas áreas. En la costera Miguel Alemán se pudo observar que tanto en patrullas como a pie, los elementos de la Guardia Nacional mantienen recorridos constantes desde la base hasta Caleta. Dichos recorridos constantes reflejan el compromiso de las autoridades para garantizar la seguridad de los usuarios y trabajadores del volante del transporte público en el puerto. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad en el transporte público y brindar tranquilidad a los ciudadanos que dependen de este servicio en su vida diaria. Durante un recorrido se pudo observar que en las principales avenidas también se encuentran retenes de elementos de la Guardia Nacional realizando operativos para mantener la paz y el orden en el puerto. Además, dando seguimiento a las instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda como parte de las acciones permanentes del operativo transporte de Acapulco, personal de la Policía Estatal intensifica las acciones de seguridad en diversas rutas y sitios de taxis de la ciudad. Los elementos de las diversas unidades de reacción en coordinación con Guardia Nacional y Sedena intensificaron los recorridos en avenidas principales con filtros para dar atención en las distintas rutas de taxis, colectivos y camiones urbanos. Con imágenes de Ignacio Pérez, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.